Enormes masas de piedra, contornos caprichosos de las rocas, sierras con sus picos atrevidos donde las nubes bajan a formar de adentro, laderas iluminadas como la tela de un cuadro, montañas inagotables a la observación, bosques de árboles gigantescos y casi desnudos, cardones centenarios o alcandelados abandonados de una procesión de psíquopes inmóviles. Y qué soledad tan llena de ruidos extraños, el torrente que salta, los gafos que chocan, las hojas que silban, el viento que cruza, el estrépito de los derrumbaderos, el grito del arriero que guía la fiala, acordes estruendosos, creyendo oscurosales, todo esto se escucha. Qué armonía tan grandiosa da aquel conjunto de sonidos, voz de la naturaleza semejante a las dos grandes templos. Nos sorprende el morador de sus valles con la relación de un monumento histórico, restos de los ejércitos de la conquista. Sus huellas están frescas todavía en el suelo de las costumbres. Avanzando sobre la llanura en Pucarapa, atalaya que domina los cuatro vientos, el gran Tupac Tupac, imperio Tahuantinsuyo. Como nació de la piedra un indio, la vista fija en el sol poniente, sentinela avanzada, aquella raza sometida al yugo de la conquista, la lucha fue sangrienta, paraíso sepultado. San Francisco Solano, el convento, la celda, el aranco favorito, poema inenarrable del mundo. San Nicolás en sus peregrinaciones por las sierras del oeste, la procesión de la vigencita morena, arrebato místico. Símbolo sencillo y puro de las almas humildes, ergue, violín y bombo, cajas, quenas y charanjo, guitarras y timbúdios. Cantos con resonancias y matices que conmueven, tonos y ritmos nuevos para las almas. La historia resucita ceñida de flores importales, rumor de himnos juveniles que bendicen el hogar consagrado por la santa religión de la muerte, resplandor de esperanza, misión de la patria grande y querida. La historia resumina de flores, la vida de quien Controller ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!